Adelante, estamos al aire, Nacho. Les comento que está por comenzar en un par de minutos la rueda de prensa de la Universidad de Guadalajara, donde se va a dar un pronunciamiento justamente sobre la muerte del estudiante de la preparatoria de Tonalá el día de ayer en las inmediaciones del Centro Neuroestrónico de Ciencias Exactas e Ingenierías de Francisco Álvarez Quesada, de 17 años de edad, quien cursaba el quinto semestre en la preparatoria de Tonalá. Están aquí presentes en el piso 6 del edificio de la Universidad de Guadalajara el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina Varela, así como el coordinador de seguridad universitaria, Montialberti Serrano. En unos momentos ellos abordarán justamente la postura de la Universidad de Guadalajara. Hace unos momentos el rector general, Donatil Bravo Padilla, habló, expresó una condena enérgica sobre estos hechos y señaló que se comunicará en forma inmediata con los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, en específico de las autoridades de seguridad, justamente para que tomen medidas sobre las medidas que se van a tomar, justamente en la zona del Q6 y también en otros puntos señalados por el rector general de la Nueva Ciudad de Guadalajara. Escuchemos ahora justamente la rancía de esta rueda de prensa. Vamos a presentar al presidente de la FEO y también al coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara para comenzar ya este pronunciamiento. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta tarde del miércoles 30 de agosto. Vamos a escuchar la exposición de Jesús Arturo Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y después del licenciado Montalberti Serrano Cervantes, coordinador de seguridad universitaria de la Universidad de Guadalajara, quienes nos darán a conocer la postura acerca del lamentable homicidio de los estudiantes de la preparatoria de Tónala. Escuchemos entonces a Jesús Arturo Medina Varela. Muchas gracias. Primero, una disculpa a los medios de comunicación por la tan rápida convocatoria, pero bueno, estábamos, primero fuimos con la familia en la mañana, ahí a la funeraria, y ahorita acabamos de tener reunión con el pleno de mi comité ejecutivo y estamos muy consternados por lo que pasó. Nos duele mucho porque, bueno, ustedes saben que hemos venido desde que empezó el año denunciando y visibilizando todos los problemas que ha habido en torno a los planteles en la universidad y quiero leerles un comunicado que sale de parte de la Federación de Estudiantes Universitarios y al final, después de leer el comunicado, sí quisiera como precisar algunas cosas que me parece muy relevante que ustedes estén enterados y quise invitar a Monti el día de hoy a esta reunión porque Monti es el responsable de la seguridad en la Universidad de Guadalajara. No hay mejor persona que él para que él nos pueda hablar. Él tiene documentado todos los incidentes, todo lo que ha pasado en torno a los planteles. Hay una coordinación de parte de la universidad en toda la zona metropolitana, en todas las regiones y creo que Monti también nos puede ayudar mucho a esclarecer esto que está pasando porque, bueno, esto no nos puede volver a pasar. En la Federación de Estudiantes Universitarios manifestamos nuestra más enérgica condena ante el asesinato de Francisco Álvarez Quesada, miembro de nuestra comunidad y alumno destacado de la preparatoria de Tonalá. Con profunda tristeza y consternación decimos de manera contundente que estamos hartos de la cotidiana inseguridad alrededor de los planteles universitarios, misma que ha sido documentada y expuesta sin que esto signifique una mejora en los resultados otorgados por las autoridades, sino que por el contrario, los delitos van en aumento exponencial y sin control. Una vez más, le exigimos a las autoridades el esclarecimiento inmediato del caso. La aplicación irrestricta de la justicia y un trabajo mucho más arduo y eficiente para combatir la criminalidad. Ya basta de vivir en peligro por ir a estudiar o trabajar. Estamos cansados de exigir lo mismo, de sentarnos en mesas de trabajo y negociación, de servirles para fotografiar promesas que no terminan por consolidarse. Por ello les exigimos justicia inmediata en el caso de Francisco Álvarez Quesada. Resultados y no promesas a través de un proyecto claro, socializado y con muestra pública de resultados en cuanto a la seguridad de la comunidad universitaria. Capacitación inmediata a todos los elementos claves para la impartición de justicia, para no facilitar la libertad de los criminales. Realizar una investigación seria y desmantelar las redes de venta de artículos robados, que es en última instancia la motivación para la consumación de estos crímenes. En los próximos días, en conjunto con toda la comunidad universitaria, realizaremos una serie de acciones de presión social y solidaridad con la familia de Francisco y de todas las víctimas diarias de la inseguridad. Por ello, y en acuerdo con la Rectoría General de esta universidad, el día viernes 1 de septiembre de las 11 horas, convocamos y nos movilizaremos en una marcha pacífica y ordenada a la Plaza de la Liberación. Además, reforzaremos nuestros programas de prevención del delito a través de estrategias comunicativas y de capacitación para alumnos, maestros y administrativos de la Universidad de Guadalajara. Extremaremos precauciones, pero no guardaremos silencio. No vamos a permitir que el miedo y la inseguridad le quiten a ningún estudiante la posibilidad de prepararse, ya que estamos convencidos que la educación es el camino para salir adelante de este terrible momento. No les daremos ni un día más. Exigimos resultados ahora. Y bueno, pues yo sí quisiera compartir algunos datos que me parecen, pueden ser muy relevantes para ustedes. Nada más para que se den una idea, en el año 2015, delitos documentados que tienen que ver con delitos del Foro Común, hubo cerca de 201 delitos que tuvimos registrados en el año 2015. Ojo, esto es cifra negra, porque la mayoría de personas no tienen el hábito o la cultura de la denuncia. En 2017, alrededor de los planteles, hasta lo que va el día de hoy, van 246 asaltos y que tienen que ver con distintos tipos de delito, incidencias más bien, a compañeros estudiantes o hasta mismos trabajadores. Y bueno, pues el día de ayer, ocho asaltos tan solo en el transcurso del día de ayer, mientras asaltaban al compañero y le retiraron la vida, dos muchachas de la prepa de Toluquilla fueron despojadas de sus pertenencias con arma de fuego. Dos compañeras de la preparatoria número 9, despojadas también de sus pertenencias con arma blanca. Cuatro compañeros de la preparatoria número 4, también asaltados el día de ayer y eso culminó también con una tragedia porque perdimos un compañero. Pero déjenme decirles que este compañero no era un estudiante promedio, era un estudiante extraordinario, era un estudiante involucrado en temas de emprendimiento social, era un estudiante involucrado en temas de emprendimiento, de proyectos, era un estudiante que estudiaba además de su escuela, se estaba preparando para aprender un segundo idioma. Y bueno, era un estudiante muy prometedor de la escuela de Tonalá, yo estoy seguro que si ustedes platiquen con sus compañeros les van a decir el estudiante ejemplar que es y que fue. Y bueno, pues estamos totalmente consternados porque antes de que empezara el semestre nosotros nos reunimos con los responsables de la seguridad, con la agencia metropolitana de seguridad, nos reunimos con el fiscal, nos reunimos con los comisarios, no nos hemos cansado de reunirnos con medio mundo, tocar puertas, decir que cuando comenzaran las clases se podía disparar una ola de violencia y de inseguridad, que por favor tomaran medidas. Pues no las tomaron y hoy estamos viviendo y padeciendo esto que culminó en esto y bueno, pues estamos muy en descontento porque lo que estamos viendo es una gran simulación y es lamentable porque parece que están más ocupados y más pensando todos en las campañas que en garantizar la seguridad de todos y de todas y eso no lo podemos permitir. No sé si Monti quieras agregar algo el día de hoy. Estos documentos que están aquí presentes es para dejarles bien en claro que todo lo que ha pasado, estos son todos los incidentes que ha habido desde que regresamos de clase, tan solo en este mes, aquí está todo documentado. Y ahí es donde se demuestra que todo se le entregó a los responsables de la seguridad de la fiscalía, de los gobiernos locales y bueno, pues no ha habido respuesta alguna. Ni siquiera contestan de que ya se está temando medidas, de que ya se está acudiendo. Entonces, todo se ha documentado, les hemos notificado todo. Entonces, no pueden decir que de esta parte no hay exposición o hay omisión. Nosotros hemos visibilizado todo con quienes debe de hacerse. Y bueno, además ahorita tenemos un programa permanente dentro de las prepas para prevención social de la violencia que empezó desde que arrancó el semestre. Nuestra parte la estamos haciendo lo que podemos hacer dentro de los planteles. La coordinación de seguridad universitaria también está dando todo de su parte, pero afuera nadie nos garantiza nada. Y la seguridad es un derecho, es un derecho de todos y de todas y no nos lo están garantizando y hay responsables. Y los responsables es el Estado y son todos los niveles de gobierno, son todos los órdenes de gobierno que tienen que ponerse de acuerdo para garantizarnos la seguridad a todos. Y hoy nos están fallando. No sé, Monti, si... Bueno, pues creo que Jesús ya comentó lo que tenía que comentarse de la indignación que tenemos los universitarios por lo que pasó con Francisco, que el día de hoy ya no regresó a casa ni a clases. La universidad está haciendo su parte. Esos documentos que ustedes ven ahí, por ejemplo, esa hoja que tiene Jesús, son los asaltos de los jóvenes firmados puño y letra que recibimos todos los días a través de los grupos y redes de WhatsApp. Tenemos una comunicación permanente con todas las escuelas, los oficiales mayores y algunos jóvenes que nos comunican. Ustedes ven el legajo, está de este tamaño, es el mes de agosto únicamente, pero las dos primeras semanas del mes de agosto mandamos con un oficio, aquí está acusado de recibido a Marisela Gómez Cobos para que le dé seguimiento, a Raúl Alejandro Vázquez Ruiz, que es el comisionado, a Salvador Caro y a cada uno, a Larcón, a cada uno, a Gómez Moya, de los comisarios de cada municipio. Lo hacemos por rutina. Cada semana o cada mes les mandamos el oficio y detrás del oficio la firma y el relato de la víctima. Entonces, están informados en tiempo y forma de todo lo que ocurre. Además, les entregamos mapas georeferenciados. En algunas de las ocasiones, la víctima nos agrega las placas de los vehículos, las placas de las motocicletas, los lugares de donde salen. Sin embargo, creo que falta una tarea de inteligencia y de investigación. ¿Quiénes son estos grupos que todos los días asaltan personas en la ciudad? No es un tema único y particularmente de los universitarios. Caminen por Chapultepec, caminen por la zona centro, caminen por cualquier colonia y prácticamente estamos invadidos. Las políticas públicas que hace el gobierno del Estado o los municipios creo que están erradas en temas de prevención o les faltan definirlas con mayor claridad. Hoy Francisco no regresó a casa, como decimos, y no queremos que ninguno más le vuelva a pasar. Por eso es un llamado a que cada quien haga la parte que le toca. No sé si existiese alguna pregunta de parte de los medios de comunicación. ¿Qué tal? Con respecto al Plan C5 que iban a trabajar con la Fiscalía de la instalación de 328 cámaras en la zona del tecnológico, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, pues ahí está en estos momentos. Gracias, Ignacio Pérez Vega. Gracias, Ignacio Pérez Vega.